Sin duda uno de los cuerpos más envidiados es el de Maribel Guardia, quien suele compartir fotos atrevidas en su cuenta de redes sociales y su última foto no fue la excepción. De acuerdo a El Debate, la siempre polémica Laura Bosso se tomó una foto junto a Maribel Guardia pero el resultado provocó cientos de críticas. En la imagen Maribel Guardia opaco por completo a Laura Bosso y dicha foto fue compartida por la también actriz en su perfil de Instagram. Laura Bosso aparece al lado de Maribel Guardia vistiendo un pantalón de mezclilla y un suéter con un dibujo de una pantera en color rosa y negro. Por su parte, la actriz luce su escultural cuerpo con un vestido muy ajustado en color azul de manga larga, el cual muestra los encantos de la costarricense en todo su esplendor. Era verdad, Cristian Castro si toma leche de biberón cabe señalar que dicho encuentro entre Maribel Guardia y Laura Bosso se llevó a cabo durante un teletón en Honduras. La publicación de Maribel Guardia generó toda clase de comentarios, especialmente halagos para la actriz, de hecho sus seguidores se olvidaron de Laura Bosso, casi como si no hubiera aparecido en la foto. Los pocos comentarios para la llamada, abogada de los pobres, se hicieron para compararla con Maribel y llevarse varios insultos. Estos fueron algunos de los comentarios en el post de Maribel Guardia. Maribel siempre joven, Maribel, eres una señora muy deliciosa, que bien sales en esa foto, y saludos a tu abuelita. Que pasen feliz navidad y el mejor de los deseos, Maribel, es tu mamá, te quiere robar la juventud, no la veas a los ojos, la bella y la bestia, la diferencia entre cuidarse y descuidarse. Punto.